Lo que hacemos es profundizar la idea de que la tasa de interés subsidiada de alguna manera funciona como instrumento de acceso al crédito para la PyME y nos permite bajar la tasa para aquellos que apuestan a la producción y mantenerla alta en los casos de aquellos que de alguna manera usan la tasa como instrumento de especulación. Queremos que nuestras PyME sigan generando empleo, que tengan acceso al crédito y por eso estos 30 puntos de subsidio de tasa en 500.000 millones de pesos de crédito en total, 1.000 millones de pesos hoy con un programa adicional de aporte de subsidio de tasa por parte del gobierno de la provincia de La Pampa porque entendemos que es la mejor forma de aumentar la producción de bienes que también es una herramienta central en el combate contra la inflación. El acceso a tasas de intereses razonables, a crédito para las PyME que producen bienes aumenta la oferta de bienes y nos puede permitir un recorrido de aumento de la producción, de aumento del empleo y de reducción de la inflación. Este acto es quizá un eslabón más de esa cadena de complementación que llevamos adelante con el gobierno nacional en el marco de que entender de que el desarrollo pasa por crecimiento con inclusión y que para que se dé esta realidad tiene que haber un fuerte involucramiento del Estado. Concebimos un Estado presente, un Estado involucrado en la economía, un Estado que interviene en la economía para potenciarla, para regularla, para ordenarla, para evitar situaciones de discriminación, situaciones de posiciones dominantes y en la defensa de ese sector que es el mayor motor de la economía que son las PyMEs, defendiéndolas muchas veces de las posiciones dominantes y dándole todas las ventajas comparativas necesarias para que en la República Argentina definitivamente, en la provincia de La Pampa específicamente, sea más negocio la inversión productiva que la especulación financiera.